Tiene cancha. Señores, Festival de Cortos Ambientales. Esto te va a gustar. A ver. Festival de Cortos Ambientales. A verlo. Este es Festival Latinoamericano para la Juventud, que procura abordar toda la problemática ambiental. La verdad que nos sentimos halagados de que instituciones como, bueno, el AFCA, el INCA, la Fundación EBER, ACUMAR, hayan elegido este municipio para impulsar esta experiencia, que tiene como propósito justamente reflexionar sobre las problemáticas ambientales, que nos permite reflejarnos a partir de la creatividad, la investigación, la capacidad de indagación, de diálogo, de reflexión de jóvenes sobre cómo somos, qué conseguimos, qué nos debemos a nosotros mismos en materia ambiental. A generar conciencia a través de este proyecto también que los chicos y las chicas de las escuelas puedan aportar su mirada, su creatividad, su mirada crítica también, para que los gobiernos tomemos esas iniciativas e impulsemos políticas ambientales que hagan una mejor calidad de vida. El INCA apoya este primer festival juvenil de cortometrajes latinoamericanos ambientales porque nos parece muy importante el movimiento que generan los festivales de cine a lo largo y ancho de nuestro país, son más de 90, que promueven contenidos de producción nacional, de producción latinoamericana. Es una gran iniciativa del municipio de Morón, este primer festival de cortometrajes, estamos muy contentos, nos parece que va a generar una gran cantidad de contenidos y nos parece fundamental, además de que existe este festival, que trate sobre esta temática ambiental, porque es un municipio que viene trabajando muchísimo a través de estas políticas y creemos que la mirada de la suma de todos los cortometrajistas que presenten proyectos de este festival nos va a dar una realidad mucho más interesante.